Dile al viento Cuando la luz de papel Y no me mires ni me abres Déjate querer por mí Y deja tu ventana abierta Y una copa de miel Y tus ropas es partida Y tu amor también No me mires ni me abres Déjate querer por mí Tengo en mis ojos tu cuerpo Yo tengo en mis labios tu piel Tengo en mis manos tu aroma Y tú me faltas mujer Dile al viento que me espere Que me marcho con él Yo llegaré de madrugada Cuando la luz de papel Y no me mires ni me abres Déjate querer por mí Tengo en mis ojos tu cuerpo Tengo en mis labios tu piel Yo tengo en mis manos tu aroma Y tú me faltas mujer Tengo en mis manos tu piel Tengo en mis manos tu piel Tengo en mis manos tu aroma Tengo en mis manos tu aroma Y tú me faltas mujer Tengo en mis ojos tu cuerpo Tengo en mis labios tu piel Tengo en mis manos tu aroma Pero tú me faltas mujer Tengo en mis manos tu piel Tengo tu aroma en mis manos y tú me faltas mujer